Programamos hasta España para conversar con Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, quien nos comentará con profundidad las consecuencias que traerá la Ley de Educación aprobada hace unos días en el país, llamada LONLOE o Ley CELA. Alfonso, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola a todos, encantado de estar con ustedes. Alfonso, una de las críticas que más se ha hecho a esta ley es que perjudica a la escuela concertada. En este sentido, ¿qué es la escuela concertada y de qué manera son perjudicadas las familias que envían a sus hijos a este tipo de centros de estudios? Sí, la enseñanza concertada existe desde hace mucho tiempo en España y más o menos un 25% de la escuela en todo el país es concertada. Y lo que sucede es que estas escuelas reciben ayudas públicas, de manera que su enseñanza es gratuita para las familias. Y esto lo que permite es que las familias puedan acudir gratuitamente tanto a centros públicos como a centros privados que están concertados y que por tanto resultan también gratuitos. Y eso es lo que permite que haya una gran pluralidad de oferta y que las familias puedan elegir y que tengan, gracias a la existencia de esta enseñanza concertada, mucha mayor libertad. Porque para que haya libertad tiene que haber una oferta plural que elegir, porque si hay libertad para elegir solo lo mismo, pues la libertad lógicamente es menor. Y hay que decir que esta escuela concertada, dos terceras partes es católica y por tanto perjudicar a la escuela concertada es también de modo general perjudicar a la escuela católica. Por otro lado, también se ha dicho que la ley SELA elimina la lengua española como lengua vehicular de la educación en España. ¿Qué implicaciones tiene esa medida? ¿Cómo es posible que en España no se puede estudiar en español en el colegio? Bueno, en España hay una lengua cooficial en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia y en Baleares. Y desde hace mucho tiempo hay unos ciertos problemas de tensiones territoriales y de lengua que hace que en muchas escuelas, sobre todo en Cataluña, hace ya tiempo que la lengua vehicular sea el catalán. Y esta ley lo que hace es regularizar y normalizar eso. Hay opiniones muy diversas en el país y muchos piensan que con esto se dificultará el conocimiento del castellano para algunos. Pero bueno, no es un problema muy importante, son otros problemas más graves los que tiene esta ley. En otros aspectos, la ley SELA afecta a la enseñanza de la religión católica en las escuelas garantizada por los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979. ¿Cómo perjudica esta ley la asignatura de religión? ¿Piensas que la ley educativa vulnera los acuerdos entre España y la Santa Sede en lo que refiere a la asignatura de religión? Sí, esos acuerdos del año 79 lo que hacen es una obligación por parte del gobierno español de que la religión sea una asignatura equivalente a las demás. Y por eso siempre la religión, que hay una oferta de cuatro confesiones, la católica, la evangélica, judía e islámica, esa religión siempre se ha ofrecido de manera que el que no quisiera religión tuviera una asignatura optativa alternativa. Y esta ley lo que quiere hacer es quitarla. Entonces, al quitar la asignatura alternativa, la religión queda como fuera del horario escolar, como si fuera una asignatura extraescolar. Y eso le hace perder presencia cuando la realidad es que en este momento en España el 63% de las amigas están escogiendo religión. O sea que no es una cuestión minoritaria que deba ir fuera del horario, sino que debería respetarse como cualquier otra manifestación cultural que hay en nuestra sociedad. Alfonso Guiló, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muy bien, gracias a ustedes.